El Ayuntamiento de Marbella está instalando 15 nuevos módulos de vigilancia a lo largo de todo el litoral del municipio que contará por primera vez con un sistema de megafonía. El Consejal del Ramo, Manuel Cardeña, ha presentado la iniciativa y ha subrayado que es una medida que se incluyó en el pliego de salvamento y socorrismo y supone un salto de calidad en la vigilancia de las playas de Marbella. Cardeña, que ha estado acompañado por el Coordinador de Protección Civil Jesús Ejía y el gerente de la empresa concesionaria Medios Acuáticos Jesús Sánchez, ha señalado que los módulos que estarán instalados en todos los puntos este viernes día a día sustituyen a las sillas de madera que había hasta ahora y que no respondían a las necesidades de los propios socorristas y ha señalado que todos los usuarios la pueden localizar con una simple mirada y son más funcionales que las anteriores. Ha detallado que 10 torretas son sufragadas por el ayuntamiento y las 5 restantes a través de la Mancomunidad de Municipio de la Costa del Sol Occidental. Bueno, pues buenos días a todos. Me acompañan representantes de la empresa que es adjudicataria del Servicio de Socorrismo de la localidad de Medios Acuáticos, que están haciendo una magnífica labor, el jefe de Protección Civil para mí, que es mi jefe de Protección Civil, para mí, para todo el mundo, que están haciendo también una magnífica labor, aportando los voluntarios a todas las acciones que se llevan a cabo de prevención y de socorristas también en la playa. Y hoy presentamos una novedad más, en este verano donde le estamos dando muchas novedades a las playas, muchas nuevas instalaciones. Presentamos una nueva instalación, un nuevo módulo de socorrismo. Ustedes antes conocían cómo había unas sillas de madera donde se ubicaban los socorristas, que a nuestro modo de entender no cumplía muchos de los requisitos o muchas de las necesidades que los primeros socorristas demandaban. Y ahora Marbella va a instalar 15 módulos como el que nos acompaña aquí detrás, en todo el litoral. Unos módulos que le van a dar una perspectiva de vigilancia mucho más eficaz a los socorristas, mucho más visibilidad. Una novedad también que se incluyó en el pliego de salvamiento de socorrismo es que van a estar dotadas de megafonías, no solamente una megafonía exterior para avisar de cualquier contingencia, sino una intercomunicación interna entre los diferentes puestos para comunicarse directamente por si hay algún tipo de emergencia. También estamos trabajando en un sistema que yo ya me comprometo a ponerlo en marcha lo más posible, que es a través, lo explicará mejor Jesús de la empresa, una posibilidad de los lugares donde no existe ningún puesto de socorro, sabéis que pusimos en marcha el punto naranja de emergencias también, otra novedad más, pero en esos puntos donde quedan lagunas y no hay vigilancia, pues intentar también poner una especie de receptor donde las personas puedan comunicarse directamente con los puntos de salvamiento y socorrismo. Eso es la idea y eso es lo que también vamos a trabajar. Bueno, yo creo que es una novedad más a la que hay que añadir, pues como bien saben ustedes, la aplicación para el tema del mantenimiento, el nuevo mantenimiento de playas 24 horas 365 días al año, pues todo lo que se ha hecho de novedoso en ese plan de playas con la duración hasta los nueve meses, con esa bajada del canon a los empresarios de playas, bueno, con todas las acciones y novedades que se han puesto en marcha en este año, yo creo que están repercutiendo muy positivamente en el día a día de los usuarios de las playas. Bueno, ¿cuántas torres hay de edición? La idea ahora mismo se han instalado tres, se está instalando hoy en Cabo Pino cuatro y la idea es poner quince, diez que pondría el ayuntamiento y cinco más que a través de una ayuda en especie que otorga Mancomunidad, los municipios mancomunados, nosotros decidimos hace ya varios meses que queremos cinco torretas más, entonces tenemos diez que compra el ayuntamiento a través de la empresa de mantenimiento de playas que tenía que dotar de equipamiento a las mismas, pues pone esas diez y nosotros cinco más que están a punto de llegar de Mancomunidad, con lo cual en estos días de agosto estarán todos los módulos nuevos de saneamiento y socorrimos puestos en marcha. ¿Cuál es el presupuesto? Está dentro del presupuesto del millón ochocientos de la concesión del mantenimiento de playas, el precio de unidad no se veía que decirte, yo creo que Mancomunidad están rondando los 30.000 euros, una cosa así, las cinco unidades que vienen para acá. A partir de las novedades que presenta el tema de la megafonía, ¿presenta otras novedades respecto a las torretas que ya, bueno, torretas, las escaleras? Hombre, yo creo que al final es un salto de calidad muy importante, lo explicarán ya mejor los propios socorristas, pero desde la perspectiva, la visualización, el acceso a la playa, a pesar de este alto, está a pocos metros, o sea, está metido en una ubicación que ellos también han asesorado muy idónea, es lo que se hace, es el tipo de caseta de socorristas o de ubicación de socorristas que está en otros destinos turísticos, que lo tienen otras ciudades vecinas nuestras y que yo creo que garantiza mucho mejor el trabajo y les ayuda a manejar el trabajo mucho mejor. Esa es la idea y yo creo que damos un salto cualitativo en estas instalaciones. Está claro que dentro de este objetivo y este concepto de prevención con el cual se lleva a cabo las funciones de salmento y socorristas, pues el tener la presencia que tiene la propia torreta, pues ya favorece esa labor de prevención. Por supuesto, también es mucho más cómodo para el socorrista, que son muchas horas trabajando, pero sobre todo, todo es parte de ese plan integral de renovación y de cada año tener un poquito más que lo que se merecen las playas de Marbella. Y la verdad es que este ha sido un salto, como ha dicho el delegado, ha sido un salto cualitativo muy, muy importante, que se va a ver tanto en la funcionalidad como en la actividad, como en todo lo relativo a la playa. El sistema de megafonía corresponde a 15 puestos, de los 15 módulos, es vía radio, son 27 kilómetros de playa, con lo cual es una apuesta importante, son bidireccionales, con lo cual intentamos que solamente afecte a lo que es la playa, no al sistema, digamos, paseo marítimo ni a vivienda, y que llevamos 8 sectores. De esos sectores podemos dar todos los mensajes de apertura, todos los mensajes de cierre, todos los mensajes de prevención, incluso todos los mensajes que se han previsto en el plan de autoprotección, que con protección civil se ha realizado respecto a cualquier tipo de emergencia que se produzca. Realmente da una capacidad de información, el mundo del salamento ha cambiado en ese sentido, lo que se prevé es que el mejor salamento es el que no se produce, y lo que se trata es, bueno, de hecho ha sido pro el Ayuntamiento de Marbella, el intentar trabajar en esa prevención, y la megafonía es un punto más, digamos, para ampliar esa información a los usuarios, para que sepan cómo están las playas constantemente, y la posibilidad de mejorar todavía o ampliarlo con los servicios que ha dicho Manuel, de los puntos de socorro, que será muy interesante, porque hay zonas donde un método dado, aplicándola solamente, va a tener una alerta mucho más rápida, que es lo que hoy en día se trata de una atención temprana y llegar rápidamente a los puntos de salamento. ¿Su nombre es competente? Jesús Sánchez, yo soy el gerente de medios acuáticos, y bueno, y es responsable en este caso de la coordinación general con protección civil del dispositivo de las playas. ¿No está escuchando? No, perdón, está escuchando ya la megafonía. ¿Puedo contar algo, cuestiones técnicas? ¿Eh? De las torretas, que tienen altura, que están dando más... Las torretas, digamos, en este caso, era una medida estándar que ya venían establecidas, lo que se intenta establecer es que, ni fue muy alta por el tema también de provisión de riesgos de los propios socorristas, pero que tenga una visibilidad por encima de la visión de las personas. Es decir, que si vamos hablando de una media de dos metros, la plataforma estará siempre por encima de dos metros, dos metros y medio. Depende un poco del nivel de las playas, no son iguales. Lo que se intenta es que sea un punto de localización. Es decir, que a una simple mirada todo el mundo pueda verlo, incluso se van a dotar estas torretas de más información, posiblemente de una señalización más de banderas, de medidas preventivas, con otras medidas que se van a tomar en breve también para informar a las personas, sobre todo los factores de riesgo, que muchas veces pensamos que solamente son los niños, pero también son las personas mayores, porque aunque aquí hace calor, el agua está a otras temperaturas y últimamente hemos tenido bastantes incidentes con personas mayores que se meten solas en el agua sin las medidas precautivas. No, y sobre todo hay una cosa importante, es decir, nosotros intentamos proteger mucho al socorrista. Entonces, no solamente el uniforme, que es importante en su localización, sino el hecho de poder tener una sombra continua y estar abierta a cuatro lados, porque el sol nunca está en medio, también hace que la efectividad y el rendimiento de las mismas personas trabajen en mejores condiciones y estén mucho mejor.